Deportivo Cali previa, convocados y posibles formaciones ante Deportes Tolima en Sudamericana Deportivo Cali, mensaje John Vásquez ante el duelo en Copa Sudamericana Duelo de colombianos en la Sudamericana en Cali por la heroica y el Tolima a reafirmar su goleada Hola, sean bienvenidos a las Deport Cali News Deportivo Cali La llave está perdida por 3-0 y necesita golear para continuar en la competencia internacional En la que estuvo figurando la temporada anterior Viene rompiendo una racha de 9 partidos consecutivos sin triunfos Goleada a la equidad en Bogotá al frente de un rival que lo supera a Natalia Liga y además lo goleó en la ida Para este nuevo reto el DT del Deportivo Cali decidió hacer una larga convocatoria Tiene 23 futbolistas aunque un par de salen en recuperación Y se tomaría la decisión de no arriesgarlos para este juego Sería decisión de última hora No fueron citados los suspendidos Ángelo Rodríguez y Andrés Colorados Convocados desde el Deportivo Cali para el juego ante el Deportivo Limanar Que los hermanos Guillermo Amores y Humberto Acevedo de las defensores Menose, Masiglia, Arias, Caicedo, Camilo Angulo y Darwina Andrade En mediocampistas tenemos Ken Velasco, Johan Valencia, Andrés Balanta, Joan Ramírez, Kean Franco Daniel Luna, Jean Paul Arce, Jason Tolosa, Andrés Rojo, Franco Torres Y Michel Ramos, delantero John Vásquez, Gastón Rodríguez, Marco Pérez y Juan David González O sea que tuvo 4 delanteros Novedad es que ya no me voy a contar Sino que va con 4 delanteros Delanteros, gente Y pues a esperar a que remonte el Cali Pues, ¿sabe qué? Si no le hacen las cosas Al minuto parece al 70 Y me dicen, no, no, va a 0-0 Pues tocaría empezar a cargar a jugadores importantes Y decir, bueno, vamos a guardarlo Y vamos a guardarlo para el partido contra el Nacional Que es el fin de semana Que sí hay que ganarlo como sea Como sea, hay que guardar eso Y pues, esperar a ver qué sucede Así que mucha suerte para el Deportivo Cali Para sus hinchas Que mañana será un partido muy importante Estaré yo al pendiente de cómo transcurre este partido Y ya pues haremos el pospartido de eso A ver, si ganó, perdido, eliminados No sé, ¿sabe qué esperar a ver? Y ahora sí vamos con la siguiente noticia En esta segunda noticia dice Deportivo Cali Mensaje John Vásquez ante el duelo de la Sudamericana John Vásquez se perdió 5 de los 8 recientes partidos del Deportivo Cali Y ante el duelo clave Ante el Deportivo Semacopas American Avisó que estaba listo para volver Después de jugar sin falta Los 10 primeros juegos del año Con el Deportivo Cali John Vásquez sufrió anexión muscular Que lo ha tenido en recuperación Durante el último mes Aún así se arriesgó a jugar El par de partidos Ante Deportivo Soliman No estuvo al 100 Y por ende la decisión De que no estuviera en lo que sigue Deportivo Cali Jugosinen los duelos ante el Guaramanga Que es 1-0 Deportivo Paso 1-1 Y equidad 5 goles por 2 Ahora es el momento de volver Son los futbolistas determinantes del equipo Ya avisó que se está recuperado Al menos fue lo que informó A través de un mensaje en su cuenta de Instagram Estamos de vuelta El futbolista 26 años volvió a concentración Está listo para volver a jugar Si es que el DT Afero varias Opta para contar con él En el año ya expuso 12 compromisos Hizo un gol y aportó un par de asistencia Está en su segundo año Con el Club Berdilán Con el que Primera disputó 22 partidos Se hizo 6 goles 1-1 En 3 partidos De la Copa Sudamericana Pues gente hay que esperar A ver cómo llega Él dice que está al 100 Pero le falta como un poquito de ritmo Pero si lo podemos hacer Yo digo que no No titular Pero si meterlo al segundo 100 Para que vaya cuando ritmo Por si Quiero jugar Contra el partido Y ojalá No se resienta de su lesión Que llegue todo bien Porque es que puede jugar Y dice No si estoy al 100 Y juega Y selecciona otra vez No hay que esforzarle Que por ahí démosle 40 minutos Media horita 35 minutos Máximo 40 Que le demos a Vázquez Para que vaya recuperando otra vez Y lo tengamos bien Para ya Cuando se enfrenten Los 8 clasicos Y pues Suerte para John Vázquez En su recuperación Y pronto Regreso al deporte de Cali Así que vamos Con la siguiente noticia Y no sé Quiente noticia Dice El duelo colombiano En la sudamericana El Cali Por la lógica Y el Tolima Reafirmar su golea Este martes Caleños y tolimenses Se enfrentarán En la vuelta De la llave De la otra Mientras la gloria Que le dieran los pijos 3 goles por sí El Deportivo Cali Se encomendará Este martes A la épica Remontada Al tercero Partido de la vida De la primera fase De la Copa Sudamericana Ante un deporte Tolima Es que en las últimas semanas Hamos usado un rendimiento Irregular En la liga colombiana Los azucanos Dirigidos por el Uruguayo El Flores Tratarán de plasmar Este martes Un buen rendimiento Que tuvieron Ante la equidad Un partido En que ganaron 5 goles por 2 Como instante Con el que rompieron Una racha En un encuentro Sin interfucho En la liga Y en el sudamericana El principal El club verde y blanco Será la del delantero Ángelo Rodríguez El pulso En el duelo de ida Y se prevé Que se ha reemplazado Por Marco Pérez Goleador Que se ha ido Ganando el puesto de titular Sin embargo Se espera Que el técnico Varias Pueda recuperar Al extremo Joan Vázquez Ausente En sus últimas semanas Por lesión y una De las piezas claves Del ataque No olvido Ser el mismo Desde que el argentino Agustín Palavecino Partió hacia River Pues gente Esos fueron Pues lo que dijo Lo que escribió Caracol Como noticia El deporte de Cali Que pues Si Se ha hecho mucha ausencia La partida de De Palavecino Pero A raíz de eso Se contrató A Gastón Rodríguez Ojalá Pues el Cali Como en parte Unico que Yo estoy como No siempre Es importante Que uno El Cali remonta Y hace cuatro goles Y no Hay que esperar Como viene Tolima Hay que ver Como se levantan Los muchachos Hay que ver Como es a John Vázquez Hay que ver Como están Todos los jugadores Porque Es que no solo Pensar No vamos Con toda la parte De la liga De la sudamericana Que tal que para Tampoco pueden descuidar La liga Porque están ahí Los dos frente Entonces Pues Hay que esperar Como mañana replantear Y es el partido A ver quién pone Y pues Hay que esperar A ver Denmelo en comentarios Cuál sería tu formación De cómo te gustaría Y pues Hasta qué minuto Dirías Bueno Si el Cali no remonta No hacen estos goles Hasta tal minuto Pues ya Apaguí Vámonos Haga cambios Guarda jugadores Para el partido Contra nacional Que ese sí Es importante Para la clasificación Del Cali Para los Para el Minitor Que se logra Después de las fechas Todos con Así que gente Ya lo saben Gracias por llegar Hasta el final Del video No olvides Como siempre Like Comentario Suscripción Y mis redes sociales Todo acá abajo En la parte De la descripción Campanita Para que YouTube Te notifique Cuando suba un video Y gente Ya estamos Actualmente En el canal Van a ver Que tenemos 295 seguidores Estamos a 5 De los 300 Muchas gracias A todos los que Últimamente Se conectan al canal Yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos En un próximo video Adiós